Bueno, inmediatamente vamos a abrir nuestro Zoom porque la tenemos a ella y nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver previsional. Adriana Rojas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Renzo, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, todo bien, esperando. Esta mañana está fría. Esta mañana fría, pero bueno, esperando también tus consejos para ver cómo manejarnos, ¿no? La gente sobre previsional. Sí, así es. Vamos a seguir hablando sobre las tareas de cuidado. O sea, sobre el asesoramiento, sobre tareas de cuidado. Sí. Porque ahora es el boom, están todas, ya me quiero jubilar, doctora, quiero saber qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer el trámite, qué documentación necesito. Bueno, ante todo, lo primero que tengo que decir es, tenés que tener 60 años para jubilarte. Perfecto. Porque acá hay una información que está corriendo por ahí, que me piden, por favor, que la aclaren en el programa, un poco falsa, a la cual algunas mujeres le dicen, vení, vení, a los 59 te puedo jubilar. Claro. No, 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 no. Para sacar el turno de asesoramiento de cuidado, sí o sí hay que tener 60 años. Cumplidos. No podés tener 59 ni 58. Exacto, Renzo. Sí. Si no lo tenés cumplido, no podés sacar ni el turno, no podés hacer nada, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, primero tenés que tener 60 años. De ahí sacás el turno en la página de ANSES. ¿Cómo figura este turno? Es el último turno de la parte de la página. ¿Qué dice? Asesoramiento para tareas de cuidado, ¿sí? Sí. Una vez que yo saco el turno presencial, porque este trámite es presencial, no se lo puede hacer por atención virtual, eso también hay que aclararlo, se necesita el DNI del titular y de los hijos. ¿Por qué? Porque si nos recordamos, el nuevo decreto del presidente que dijo que por cada hijo nos van a reconocer un año de servicio. A todas aquellas mujeres que trabajaron y que no llegaban a completar los 30 años de servicio que requiera la moratoria. Entonces, tengo que tener acta de nacimiento de mis hijos el día del turno y el DNI de cada uno. Por más que yo ya los tenga en ANSES, porque muchas mujeres me dicen, no, ya están en ANSES, ya tengo la relación hecha, doctora, no la necesito presentar. Sí, hay que actualizar todos los datos porque seguramente no está digitalizado. Entonces, hay que llevar el acta de nacimiento, hay que llevar los documentos el día del turno. ¿Qué pasa si yo digitalizo, llevo todo? Perfecto, de ahí ya paso a que me inicie la jubilación. Es decir, a que me compren todos los años que a mí me faltan para poder completar estos 30 años de servicio conjuntamente con los hijos. ¿Qué pasa si yo vengo aportando al monotributo? Porque como no llegaba con la nueva moratoria, podía comprar solamente 26 años, 27 años de servicio y necesito 30, me venían haciendo aportar al monotributo. Esos aportes también me sirven, esos aportes también van a sumar para mi jubilación. O sea, más mis hijos, más mis aportes, seguramente las mujeres que venían aportando y que hoy cumplen 60 o tienen 61, 62, 63, 64, hasta 65 años pueden, digamos, hacer este trámite de asesoramiento. Exacto, exactamente, de tareas de cuidado, que es la jubilación de ama de casa, como se le dice, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, eso es muy importante para que lleven para la documentación y hasta cuándo es este, hasta cuándo puedo, hasta cuándo tengo tiempo para hacer esto. Hasta el 7 de julio del 2022. Ese es el límite que tiene la moratoria, no puedo hacerlo después. O sea, que me dicen, por ejemplo, yo cumplo años en agosto del año que viene y yo no sé qué va a pasar porque el gobierno todavía no dijo si va a extender o no la moratoria o si vamos a continuar con otra ley. No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que estoy hablando ahora y es la información que estoy dando ahora. Perfecto. Y no se dejen engañar, busquen toda esta documentación y saquen el turno y es turno presencial, no hay atención virtual. Bien, y volvemos a repetir esto, tenían que tener cumplidos los 60 años, o sea, ya cumplidos, no se dejen engañar con comenzar a pedir un turno porque si no cumplís los 60 años no podés sacar ni el turno, si no tenés 60 años. Exactamente, no te lo da, te lo rechaza el sistema inmediatamente. Perfecto, Adriana. ¿Dónde te contactan para cualquier consulta? Al 381-698-4079 por WhatsApp, no se olviden. Y este mes controlen el bono que están cobrando todos aquellos hasta el límite de 46 mil pesos, cobran un bono de 5 mil pesos. Controlen porque ahí están y las retenciones de las asignaciones familiares, el 20%, todos aquellos que hayan hecho las declaraciones juradas, también lo van a ver reflejado este mes. Perfecto, toda la información como siempre súper, súper clara y honesta de nuestra doctora Adriana Rojas. Hace mucho que no charlábamos, así que bueno, buen miércoles, Adrianita. Buenas, Renzo. Dale, que sigas bien. Igualmente, Renzo, un beso grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!